en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño Queridos amigos cuando estemos en nuestra próxima nota editorial ya sabremos quién es el presidente de la república por los cuatro años que se iniciarán el próximo 7 de agosto ya sabremos quién es y hay un peligro que lo consideramos remoto porque vamos a ganar y vamos a ganar por mucho pero hay un peligro que el presidente sea Gustavo Petro Gustavo Petro es una mezcla diabólica de comunismo y narcotráfico como les parece a ustedes que quedáramos en manos de semejante conjunción de fuerzas oscuras el comunismo el mismo que destruyó toda la Europa Oriental el mismo que acabó con Rusia que tuvo que prohibirlo el mismo que acabó con la China y la China se tuvo que volver capitalista en en su estructura económica nos están recetando comunismo si señores como el de Cuba como el de Nicaragua como el de Venezuela como el del Perú ahora como el de la Argentina que ya tiene el ciento por ciento de inflación el comunismo pero como si eso fuera poco se le agrega el narcotráfico nosotros en manos de los narcotraficantes es como si en su momento hubiera gobernado Pablo Escobar hubiera gobernado el cartel de Cali ahora son los nuevos carteles los carteles de la droga los que amenazan a la gente los que le dicen cómo se tiene que comportar bajo pena de muerte y de tortura el narcotráfico aliado con el comunismo ese es el riesgo y ante ese riesgo no hay duda ninguna nos podemos equivocar estemos cerca o no estemos cerca de Rodolfo Hernández él es el representante del trabajo de la creación de empresa él es quien ha hecho una fortuna importante creando empleo y creando una forma de vivir que consiste en darle espacio a la iniciativa privada Rodolfo Hernández es la alternativa no hay duda ninguna querido amigo y usted no puede estar ausente en esa cita usted no se puede ir a pasear este largo fin de semana usted no puede darle la espalda al país usted no puede renunciar a los valores por los cuales vale la pena vivir vivir como esclavo no vale la pena seríamos esclavos del comunismo y del narcotráfico que les parece esa forma de esclavitud el narcotráfico y el comunismo eso no es posible no es posible aceptarlo y hay que reaccionar de una manera sencilla nadie va a quemar un bus nadie va a atacar a nadie va a amenazar a los que estén pensando distinto simplemente vamos a votar pero vamos a votar con energía con fe con entusiasmo inclusive haciendo los sacrificios que haya que hacer usted tiene planeado salir de Bogotá en este largo puente de fin de semana no lo haga no lo haga vote primero vote por el país no se ponga no se declare ausente en este momento crítico de la vida de la república no renuncia al ejercicio de su derecho a votar a participar en estos momentos cruciales de la vida nacional lo que esté en juego es el país entero es el futuro son sus hijos son sus nietos son sus amigos son todo lo que vale la pena para vivir para vivir dignamente para vivir lejos de la tiranía quiere que colombia sea como cuba donde no hay nada ni alimentos ni medicamentos ni libertad ni nada quiere usted que seamos otra venezuela y que salgamos hacia donde vamos a salir buscando un poco de libertad y un plato de comida no eso no puede suceder eso no puede suceder eso no puede suceder vamos a votar pero vamos a votar con entusiasmo con fe con energía y si hay que hacer un sacrificio para votar hacemos el sacrificio en la patria la que está en juego otra ocasión como esta no se repite si la dejamos pasar estamos y remisiblemente perdidos un gobierno de las mafias un gobierno de los partidos comunistas un gobierno de gustavo petro un mitómano un violento un hombre que es a la vez de los carteles de la droga y que es a la vez de los partidos de extrema radical un hombre así no puede ser presidente de colombia nunca el peligro fue tan alto nunca el peligro fue tan serio y hay una manera de superarlo que es muy sencilla es a través del voto que cada uno cumpla con su deber fue lo que dijo el gran capitán al pie de una inmensa batalla espero de ustedes simplemente que cada uno cumpla con su deber cada uno a cumplir con el deber de votar con entusiasmo porque hay que ganar y no solamente ganar hay que ganar por mucho para abrirle espacio a una colombia nueva y distinta contra la corrupción contra las clientelas contra el narcotráfico contra la violencia contra los partidos radicales de izquierda es decir contra el comunismo y hay que votar por una patria libre por una patria grande por una patria amada como nos la merecemos todos queridos amigos a votar cueste lo que cueste y pase lo que pase usted no se puede ausentar usted no puede estar lejos de este momento culminante en la vida del país su voto cuenta como el primero y fundamental y todos contamos con todos es la única manera de llevar al triunfo todo aquello por lo que vale realmente la pena vivir un poco de verdad uno que viene bien el siguiente punto es decir 2 4 6 8 8 10 10 Gracias.